Con este creo que sí lo armo Este es para hacer boardnuts, no para take down No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ay chingada! ¡Toma! Toma Ahí va o no Voy a hacer No, no, no chocas, no chocas Dos, tres, cuatro, vamos a ver cuatro Que hijo de suman Psicología Creo que tuvo miedo, ¿no? No tiene su olor Psicología porque ni lo toqué Está asustado Ah, mira, tengo chance todavía Ahí está Su madre Mis dedos súper poderosos Está buenísimo esa canción Recomendé Chelo Car Hasta la próxima Adiós